Bueno, básicamente aquí ya, de acuerdo a lo que establece el artículo 237 del COTAD, se ha cumplido ya con la proyección definitiva de los ingresos que se tiene proyectado, digamos en este caso el año 2016, con lo cual se tendrá que hacer ya la distribución de gastos, de acuerdo a lo que establece el COTAD, se han analizado lo que es los resultados obtenidos del año 2012, 2013 y 2014, para hacer una valoración de cuánto se va a recaudar por cada uno de los impuestos que tiene la municipalidad, tanto la parte de ingresos propios como la parte de los ingresos que nos transpide el gobierno y también por los convenios que se manejan, aquí está distribuido todo. El presupuesto o la proyección de ingresos que se tiene previsto para el año 2016 es de 4.304.245,71. Entonces, en base a esta proyección, igual ya se entregó con la debida anticipación lo que es la distribución del presupuesto participativo para el 2016, que el rubro se va a manejar el mismo valor que se ha manejado este año 2015, en lo cual el rubro estaba destinado, por ejemplo, para el presupuesto participativo, los 862.375,86. Igual está junto el anexo, el detalle de cada uno de los rubros que les corresponde a cada una de las comunidades, tanto de aquí de la parte de cabecera del cantón como son las de las parroquias respectivamente. Igual está ya la distribución que correspondería para el 10% para el sector vulnerable, que igual para el 2016 es 246.393,10. Igual de aquí con todo esto del presupuesto de los 4 millones se tendrá que distribuir lo que es el 70% para gasto de inversión que está ahí incluido, el 10% que es para el sector vulnerable y el 30% para gasto corriente. Entonces, con esto ya se tendría que trabajar ya en elaboración del presupuesto para el año 2016. No creo estar equivocado. En los dos últimos años, si bien esta es una estimación, en los dos últimos años estábamos hablando de un presupuesto de cerca de 4 millones 900 mil dólares. ¿Cuál es la principal razón para ahora tener una estimación? Insisto, si bien esta solo es una estimación, no es ningún referente más cercano. Estamos hablando solamente de 4 millones 300 mil dólares. El presupuesto de 2013 fue alrededor de 4 millones 200, en 2014 fue 4 millones 300 mil, aproximadamente en 2015 se sobreestimó el presupuesto que se llegó a hacer de casi 4 millones 900 por el mismo hecho que se consideraba ser la fuente de financiamiento alrededor de 918 mil dólares, lo cual no se ha cumplido, no se han hecho los estudios respectivos. Entonces, por ejemplo, aquí ya no se está considerando una proyección de fuentes de financiamiento si no se cuenta con los estudios listos ya. Por ejemplo, incluso aquí lo único que se... Incluso el presupuesto debería ser menos de los 4 millones 300 que está acá en la proyección, porque básicamente tendríamos que restar los 86 mil que el Ministerio de Finanzas nos va a entregar por el tema de vialidad. Eso yo ya lo considero aquí, porque básicamente ya se nos informó mediante oficio que sí nos van a asignar esos 86 mil dólares. Esperamos, el año anterior no tenemos ningún, ningunos estudios, hoy ya no tenemos, nosotros tenemos ya importantes estudios al respecto, eso nos permite ya en los próximos días una reunión con el Banco del Estado para prever un posible crédito en algunos aspectos. Gracias. 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 Gracias.